Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En la Secretaría de Producción, a partir de diciembre del año pasado, se logró abrir la oficina de empleo local, que depende de la GECAL de Mar del Plata, en el cual se pueden bajar distintos planes a nivel de nación para fomentar lo que es el trabajo y lo que es la inserción laboral. En este caso nosotros en Maipú le estamos dando prioridad a distintas problemáticas. Una primera que damos a los jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan ni tratamos de, de alguna forma, insertarlos otra vez o en su capacitación que termine la escuela secundaria o en prepararlos para la incorporación al área laboral, prepararlos en capacitación para que puedan conseguir empleo o insertarlos si tienen perfil emprendedor en algún programa de empleo independiente. El esquema central fue basarse en esos dos o tres programas básicos, trabajarlos en conjunto con la Secretaría de Producción, con Bienestar Social e inclusive también con Cultura por el tema de los cursos de artesanos que suele hacer la Secretaría de Cultura. Así que es un trabajo en conjunto, recién estamos comenzando y vamos a tratar de incentivar de que es el deseo de emprender algo a nivel de estos pueblos que es alto, tratar de acompañarlos. Primero con una capacitación, después con algún apoyo sobre un proyecto realizado por ellos y acompañado por nosotros, con un aporte financiero que tiene el programa de 40.000 pesos y tratar de que esa persona pueda tener su desarrollo personal a través de un oficio, un trabajo o lo que desee formar en su vida. Ya estamos cargando la plataforma que tiene este ministerio, que es digital, en la cual vamos cargando todos los datos, no solamente los que solicitan trabajo o capacitación, sino también aquellas demandas de empresas privadas que necesiten algún tipo de demanda específica. La intención es levantarlo todo a una plataforma en la cual ambos puedan ingresar, el Estado, el privado y el demandante puedan tener intercambio digital de demanda y oferta. Bueno, como todos los años, la Secretaría de Producción se encuentra abierta la inscripción para los productores que quieran promocionar lo que es la forestación. Es un programa de incentivo de agroindustria de provincia que lo venimos realizando ya más de 10 años, en el cual el productor presenta un formulario que va a estar subido a la red del municipio, en el cual solicita para pequeñas forestaciones, que sean de refugio o de refugio de vientos o sombra que quiera tener el productor a nivel de explotación ganadera. También está incluida la zona de sección Quintas para otro tipo de explotación. Bueno, lo que va a haber este año únicamente son pies de álamo y sauce, en el cual el productor tendrá que llenar un formulario y hacer la solicitud antes del fin de mayo, para cual nosotros lo traemos y lo reportamos a partir de agosto para ser entregados a los productores y que puedan ser sembrados entrando la primavera. Bueno, queda abierto cualquier consulta o por la red o por la Secretaría de Producción acá en Madero y Alcina, le informaremos cómo se tiene que llegar el formulario y en cuánto abarca este tipo de plan. Así que, como todos los años, quedan invitados a quien interese a acercarse a la Secretaría de Producción. El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad soy la coordinadora del Centro de Día de Adultos Mayores. Estoy invitando a todos los adultos mayores que quieran ser parte del Centro de Día, que está funcionando en las instalaciones del Centro de Jubilados Volver a Vivir. Durante el mes de marzo vamos a estar recibiendo inscripciones a los nuevos talleres que se van a iniciar a partir del mes de abril en el horario de 15 a 18 horas. Esperamos a las personas que quieran ser parte de este proyecto y de este centro de día a que vayan a averiguar los horarios, a conocer las instalaciones, a ver cuál es la dinámica de la institución. Vamos a tener muchos talleres durante todo el año, como por ejemplo música, arte, yoga, artística, folclore, talleres lúdicos recreativos y la novedad es que vamos a tener Zumba para adultos mayores totalmente gratuitos, así que los esperamos. Espero que sean parte de esta institución. Los esperamos con mucho entusiasmo. La idea es pasar una tarde diferente, compartir con pares, estar con personas de su edad y así hacer la tarde más amenas. Les recuerdo, estamos durante el mes de marzo de 18 a 20 horas en el centro de jubilados haciendo las inscripciones para ya en los primeros días de abril iniciar dicho taller. También contamos a partir de mediados de marzo con las clases de educación física que van a ser los días martes y jueves de 15.30 a 16.30, así que también los que están interesados se pueden acercar. Bueno, esto sigue siendo parte de las políticas públicas que se vienen realizando en el municipio y políticas de inclusión social en relación al adulto mayor. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Alejandro Cóceres, yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra del colector cloacal. Bueno, en este momento nos faltan tres cuadras de tendido. Nosotros vamos a llegar a Alcina y San Martín y ya ahí, una vez que terminemos, arrancamos con el pozo de bombeo que más o menos será en tres semanas. Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villabanelli. Obviamente que como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. Y la gente lo que más tranquilidad que tiene es que las placas. Y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía... Es cómodo, a mí la verdad que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante. Sabemos que la obra está muy avanzada. Y bueno, próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el pozo, seguramente les va a estar pasando la cuenta. Queremos informarles desde la Secretaría de Cultura y Educación. y Turismo, que a partir del 5 de marzo, junto con el comienzo del ciclo lectivo, hasta el 23 de marzo van a estar abiertas la inscripción a talleres. Hay una nómina importantísima de talleres. Así que a inscribirse, a averiguar, a ver, a potenciar todo lo que es la educación formal con la educación no formal que oferta el municipio de Maipú. Se han acordado con el intendente un montón de talleres la apuesta desde que Matías Rapalini está en la Intendencia se ha aumentado. Año a año la oferta es más grande. Hay más diversidad en la oferta de talleres culturales y tradicionales en el municipio de Maipú. Este año inaugurando con la llegada de los talleres, el espacio nuevo que es el NIDO, el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades, donde se brindará una gran cantidad de talleres, todo lo que sea danza, música, cocina, articulado con el INTA, lo que sea costura, tejido, telar, y también van a estar todos los talleres de digitalización con el gabinete de computación. Así que, bueno, la oferta va a ser amplísima en un nuevo espacio, con comodidades y con la tecnología necesaria al alcance de nuestra gente, porque los talleres pueden ir desde los 5 años hasta la edad que deseen ir. Están divididos en esta división por niveles. Tenemos arriba de 100 talleres, con arriba de 200 horas de clases en los talleres que tenemos en Maipú, Las Armas y Santo Domingo. En todo lo que es la Escuela de Arte va a quedar todo lo que es la producción artística en pintura, dibujo, cerámica, escultura, mosaiquismo, soguería, platería. Y en el otro nido, en el nido lo que indiqué, en el Leopoldo Amarellal va a quedar todo lo que es teatro integrado y teatro, y también algo de coro. Así que en el museo va a quedar el taller de fotografía. Va a estar en todos estos espacios que dependen de la Secretaría de Cultura, se van a estar desarrollando con las comodidades necesarias los talleres. Aquí en el edificio de Cultura estamos desarrollando a nuevo los baños, que era algo que era una deuda pendiente de hace mucho tiempo. Y bueno, van a tener también los baños nuevos en su espacio renovado. Así que bueno, con todo esperando para tener un año brillante, como lo fue el del año pasado. Pedir por favor seriedad en el que se anota en el taller. Ver si se anota, ir al taller, porque si no le está quitando un cupo o un lugar a otro que por ahí lo desea, y queda anotado en lista de esperas. También esta responsabilidad que tiene que ser compartida, porque uno pone la logística, apoya con todo, pero también está la responsabilidad del ciudadano en valorar este taller, toda una formación gratuita, que es nada más y nada menos que el recurso del mismo ciudadano puesto al servicio del ciudadano. Y también utilizarlo y aprovecharlo para un desarrollo productivo. Hay muchos, la mayoría de los talleres posibilitan este desarrollo productivo para la localidad. Y también concurrir, tratar de no faltar, tratar de estar siempre presentes y ser parte de los talleres municipales. Este es por ahí el compromiso que se pide a los vecinos. Puede no gustarle, puede optar durante el año por cambiar y notar a otro taller también, si así lo desea. Pero bueno, esperarlo, porque la verdad que la cantidad de profesores, la calidad de profesores son todos profesores recibidos, son instructores de muy buen nivel, así que tenemos mucho recurso humano ya de nuestra comunidad, entonces se está utilizando también nuestra mano de obra local para el desarrollo de talleres. Todas estas políticas están al servicio de nuestra comunidad. Así que a partir, reitero, del 5 de marzo, pueden ya ir a averiguar al Nido, a este lugar que está en la calle Alsina, entre inmigrantes y José Hernández. Así que bueno, pueden ir ahí a ese espacio, averiguar que se van a canalizar todas las inscripciones desde allí. Así que los esperamos a disfrutar durante este ciclo electivo 2018 de los talleres municipales. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.